Te invitan a muchas cosas, pero a esta seguro que todavía no. Ser joven hoy en día es un auténtico desafío. Vienen tentaciones por todas partes y seguramente ya te habrán hecho todo tipo de invitaciones. Principalmente invitaciones al pecado, que conducen a un profundo vacío. ¿Cuántas has aceptado ya y qué has ganado con ello? Quiero hacerte una propuesta diferente. Algo que dé sentido a tu vida. Entonces, presta atención. Soy el padre Manuel Rodríguez y quiero invitarte a que hagas una novena. ¿Qué es eso? Una novena. Se trata de la novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Sé un joven diferente. Acepta este desafío y trae a Dios al centro de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil. Haces clic aquí en el botón abajo y listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!